Una ciudad segura, una ciudad que crezca, una ciudad que genere empleos. Por eso, nos invito a votar este 2 de junio. Vamos a ganar, no tenga ninguna duda, ya se va el gobierno corrupto y nieto de Morena. De nosotros depende, los necesito, los necesito en la calle. Yo no tengo los millones de pesos de yegua, pero los tengo a ustedes. ¿Dónde están? ¿Dónde están los machinones? ¡Levanten sus espectaculares!